Habló del Brexit una realidad, y esto porque ayer 29 de enero de este año 2020, el Parlamento Europeo aprobó sin acuerdo la salida del Reino Unido de la Unión Europea, toda vez que las condiciones presentadas por el Parlamento Europeo al Parlamento Británico no fueron aprobadas y el ministro británico obtuvo la votación favorable para que Reino Unido saliera de la Unión Europea este 31 de enero del año 2020. De manera que, si hubiera un acuerdo, se definen aspectos políticos, legales, migratorios, asuntos internacionales y todo lo relativo al comercio de bienes y servicios. Esto será un punto diferente a partir del primero de febrero, donde Reino Unido ya abre un abanico de oportunidades a diferentes países y de los cuales yo entiendo que debe haber una decisión para países como Reino Unido y Estados Unidos, donde pudieran negociar un acuerdo bilateral definiendo las condiciones referidas anteriormente. Así es que, igual que Reino Unido y Estados Unidos, otros países con los que se realizan negociaciones transacciones comerciales y una relación comercial en el marco de la Unión Europea pueda definirse de manera bilateral para mantener activas esas transacciones comerciales a nivel de los países que hoy puedan posicionar sus productos y servicios en ese mercado europeo que tiene tantas oportunidades para países en desarrollo como es República Dominicana.